El primer paso de la triple corona, salieron al combate participantes, lenta la salida para Another Legacy, queda en el último lugar, rápidamente Marrosa María toma el comando, coloca medio cuerpo en la punta, viene atacando para el segundo Bella Catira. A dos cuerpos en el tercero Black Diamond, a cuatro cuerpos en el cuarto Loca te pones, seguidamente a seis cuerpos en el quinto Another Legacy, se queda siete cuerpos y medio en el último lugar, Boy Milk, van girando el codo, pasan así los primeros cuatrocientos en veintidós segundos y tres quintos, al frente Marrosa María con tres largos, en el segundo Bella Catira, Black Diamond ataca para el tercero, a seis cuerpos en el cuarto Loca te pones en el quinto Another Legacy, cuando giran ya la última curva, entran el emocionante recta. Al frente Marrosa María con dos cuerpos, sigue presionando Bella Catira hacia el segundo lugar, en el tercero Black Diamond, en el cuarto Another Legacy, en los últimos ciento cincuenta, Bella Catira sigue repitiendo afuera, se defiende Marrosa María, Bella Catira es una exhalación, toma el comando Bella Catira, abre un cuerpo, cuerpo y medio y así cruzó el espejo, ganó Bella Catira número uno, uno, con el Kit Quevedo, en el segundo Marrosa María, tercera arriba, Loca te pones en el cuarto Another Legacy, en el quinto Black Diamond, en el último lugar para Boy Milk.